ahora vamos a empezar bienvenidos a una clase más lección número 20 o vídeo número 20 de la escuelita del teacher con este método que tenemos método dinámico y que creen ya estamos en la unidad número 3 recuérdate que vamos por unidades esta es unidad número 3 y no se te olvide si has entrado nuevo a nuestro canal ve y checa las unidades de atrás que van en orden si vamos en el vídeo 20 tienes que mirar 19 vídeos más para llegar aquí ahora en este vídeo vamos a empezar con la unidad número 3 que se titula watts y vamos a usar palabras nuevas y todo lo que tenemos aquí tenemos cuatro lecciones lesson a b c d y es lo que vamos a revisar te comento algo nuevo para las personas que van bien en serio y que de veras necesitan aprender inglés quieren aprender inglés y son amantes de hablar otro lenguaje vamos a empezar una cuenta nueva en patreon ya pronto te la voy a estar dejando patreon es una comunidad como youtube sin embargo es para todas aquellas personas que desean ayudarnos pueden suscribirse desde 5 5 dólares 99 centavos al mes o 10 dólares dependiendo de lo que quieras recibir ahí vamos a estar dándole las clases pero también vamos a estar dando seguimiento con prácticas y vamos a hacer en vivos para que personas que se quieran conectar se pueden conectar y en el en vivo que se está haciendo el vídeo en vivo que se esté dando clases pueden estar preguntando y todas sus preguntas van a ser contestadas y todas aquellas dudas que se quedan cuando no contestamos aquí en este vídeo porque son vídeos que que son para youtube y son free necesitamos por favor que nos ayuden con entregando y compartiendo estas clases porque eso nos va a ayudar a nosotros y nos va a incentivar para darnos un poquito más de tiempo ok recuerden que los vídeos los hacemos con mucho cariño y los vídeos los hacemos al momento ok los hacemos casi casi como quien dice en vivo por eso en ocasiones se escuchan sonidos afuera carros etcétera para las personas que no nos conocen estamos desde México o sea que aquí en México para los que no saben que son otros países los hermanos latinoamericanos comprenderán pero aquí hay mucho ruido a excepción de países del primer mundo países europeos etcétera aquí pueden andar las gentes vendiendo por la calle pan y tortillas y cosas así otros tocando puertas gritando ofreciendo cosas los perros se salen a la calle la gente pasa y grita motocicletas ruidosas etcétera son todos esos sonidos de repente se pueden escuchar pero pues es parte del show diviértanse y no lo más importante es que venimos a aprender anyway solo se les olvide compartir y esténse listos para cuando tengamos patrón ahí vamos a compartirles y les voy a decir que les vamos a compartir y comenzamos anyway unit 3 what's that okay now i want you to look at this picture look at this picture right here this one okay where these two people are can you name the things that you see in the picture puedes nombrar las cosas que miras en la foto ok 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 what's what's this right here what's that en el aire volando ok butterflies butterflies si dijiste butterflies perfecto mira vamos a nombrar las vamos a escribir las que te parece butterflies por este lado tenemos butterflies yes yes you see this white clouds and these are flowers ok and this is like a little hill ok it's like a hill here una montañita una montañita una montañita bonita donde están ellos sentados right okay now can you name the things and you know that they are wearing las ropas si you see that she she's got a headband they the woman look at these shoes these black shoes you know they're big shoes they like platform shoes he's got probably sneakers blue jeans you know it's kind of like psychedelic psychedelic shirt t-shirts something like that this is from like the hippie era right and the next picture what's what's important here is do you know what stays right here this thing that has water yes that's a water hydrant yeah that's a water hydrant right there yes and then we see some leaves leaves falling falling from the trees leaves see the leaves let me write leaves right here leaves yes some leaves falling from the trees right here here's one here's more yeah and then we have a boy and a girl you know i don't know i don't think they are teenagers but they are they look pretty young see the boy the boy is carrying something he's wearing a cup a baseball cap and then he has something here know what's that this right here okay scaring a bag maybe books books in the back notebooks maybe and then the girl right here she's carrying some books notebooks and books something like that maybe they're going to school right and um look at his uh shoes he's wearing sneakers these are like tennis shoes like converse he's wearing converse and then she's wearing boots yes you see perfect perfect now let's continue let's let's go ahead and check these two people right here okay you see this right here is that disco era they're dancing disco disco yes okay this person right here he's wearing sunglasses a disco disco ball you know light light you know and it spins it spins and it flashes like a strove light so this this guy um he's wearing sunglasses and a necklace big necklace and the woman is wearing sunglasses as well and she's got long hair and uh i don't know what's this maybe like a green dress yes and leggings all right and then these people here uh the look at this he's got a boom box boom box like a big radio yes let's write a boom box right here boom box boom box yeah yeah remember boom boxes uh he's got sneakers nikes he's wearing nike sneakers sunglasses as well and she she's she has a bag or a purse yes i'm gonna write here bag or purse all right let's point it right here you see okay so this is different years different years you know if uh if if we try to guess the year we try to guess the year we have 1969 1979 1978 1986 and 1994 yes so it's it's uh four different eras from four different years do you know do you know the years 1969 1979 1978 1986 1986 and then 1994 i really don't know you know i really don't i'm not very good with years with with uh with timing i'm not good so so i i really don't know if you know can you uh write a message for us podrías escribirnos un mensaje en 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 las um en el área de de comentarios y adivinarnos qué años son estos yo no yo no yo no estoy muy seguro de los años pero hay personas que tienen bien definido los años o si tú sabes por favor déjanos un mensaje y dinos qué años pertenecen cada uno de esos pictures all right so okay let's move on vamos a empezar aquí tenemos este este siguiente página donde tenemos unos artículos y we have one two three four eight twelve different items we have 10 12 different items so i want you to listen i'm going to play the audio so i want you to listen okay and then name the items repeat repeat and check repeat and check the item okay so i'm going to play this for you okay i have this audio and i want you to listen and and repeat and check let's let's do it exercise one vocabulary everyday items a bag a book a cell phone a dictionary an eraser a key a laptop a notebook a pen sunglasses an umbrella a watch perfect 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 muy bien bueno vamos a hacer una pequeña practiquita yo voy a nombrar algo y tú le das check okay yo lo nombro y tú si tienes alguien con quien practicar que lo que lo apunten a ver si la tienen okay so first i'm gonna say a notebook point to a notebook point to a notebook point to a notebook check the notebook a notebook now a book an umbrella an umbrella an eraser an eraser an eraser an eraser an eraser an eraser a bag a bag a bag a bag a dictionary a pen a key point a watch a cell phone a cell phone a cell phone all right sunglasses 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 en a laptop. Perfecto. Así es como quiero que practiques estas palabras y juega con alguien más porque es la manera en que se te van a quedar. Ok. Júntate con una persona que practique contigo o quien sea y name the items. The. A bag. Y la persona que tiene que apuntar a eso. Pero rápido. A dictionary. A dictionary. An eraser. A watch. A laptop. Tienes que y luego tomas los turnos. La otra persona lo hace. The other. The other one names the item and you have to point it really quick. No pasen ni siquiera two seconds. Ni siquiera three seconds. Tienes que apuntarlo rápido para que tu mente funcione rápido. Ok. Practica con esto. Te va a ir muy muy bien. All right. Bueno. Entonces aquí lo vamos a dejar por esta ocasión. Cuando ya los tengas bien dominados. Entonces vamos a seguir con el video número 21. Ok. Recuerda compartir. Dale like. Suscribirte. Y espera noticias pronto de lo nuevo que vamos a estar haciendo. Ok. Y de los métodos que tenemos. Mencionanos. Cuáles te están funcionando mejor. Porque acuérdate que estamos tratando de darnos todo el tiempo posible para poder compartir. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y tenemos muy ocupados. All right. So. Um. Have a good day folks. Estamos entonces al pendiente de ustedes. You got it. Bye bye.